Google Workspace ha incorporado novedades y mejoras recientemente a sus herramientas. ¿Quieres estar al día? Durante este mes de agosto se han incorporado nuevas funcionalidades que seguro te serán de gran utilidad. Te van a sorprender. En este vídeo descubrirás rápidamente todos los cambios disponibles en documentos, en Calendar, en Google Site, Google Meet y las nuevas condiciones de accesibilidad que se aplican a varias de sus herramientas. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal EFTRAINER TV. Las listas de verificación recientemente incorporadas a documentos están siendo de muchísima utilidad si trabajas en equipo de forma colaborativa para hacer un seguimiento de los proyectos que están en marcha. Pues bien, a partir de ahora las listas de verificación te ponen en contacto con la aplicación de tareas. En Google ahora puede asignarse un elemento de la lista de verificación, a ti mismo o a un colega que luego aparecerá en la lista de tareas del asignado. Cuando se realizan ediciones en un documento asignado en tareas, como el cambio en el título, la fecha de vencimiento o el estado de finalización, esas actualizaciones se mostrarán en el documento y viceversa. En la consola de administración, Google Tasks debe estar activado para que las personas de tu dominio administren sus elementos asignados en Tasks. Esta opción está disponible para todos los clientes de Google Workspace, no así para los usuarios de cuentas personales. En calendario, la funcionalidad Time Insights te permite comprender mejor en qué pasas tu tiempo cuando trabajas con Google Workspace o en qué lo estás perdiendo. A partir de hoy, puedes categorizar tu tiempo nombrando y asignando una etiqueta de color correspondiente a un evento dentro de Time Insights en Calendar. Esta función de desglose personalizable te permitirá realizar un seguimiento más fácil de tu tiempo dedicado a actividades específicas o a áreas estratégicas, como el trabajo en proyectos, reuniones de personal o reuniones con colegas y tareas que te interesen. Para crear una etiqueta de color en el panel Información de tiempo, ve a Desglose de tiempo, selecciona por color, haz clic en Agregar una etiqueta. Para agregar una etiqueta de color a un evento, haz clic en el botón derecho en el evento en la cuadrícula de su calendario. También puedes hacer clic en Editar, Cambiar el color del evento. Para ver tu Time Insights, haz clic en Time Insights en el panel lateral izquierdo y después haz clic en Más percepciones. Hasta ahora no hay una forma más fácil de crear una página web que utilizando Google Site, que además sus funcionalidades se mejoran continuamente. A partir de ahora, en tus páginas de Google Site ya puedes insertar enlaces a tus redes sociales de una manera fácil y estilizada. Esta actualización te permite conectar de manera más conveniente a los visitantes de tus sites con información adicional y contenido en tus canales sociales. Para ello, abre tu site, selecciona Enlaces sociales, inserta tantos enlaces como necesites. Puedes personalizar los iconos, el tamaño, el estilo, color, alineación y listo. El proyecto Entiéndeme, que surge en la Academia de Innovadores VIA 20, está publicado en un site. En la descripción del vídeo te dejo un enlace para que puedas conocerlo y solicitarlo. A partir de ahora, Google Meet puede eliminar los ruidos de fondo, por ejemplo, cuando estés tecleando o los ruidos de construcción, siempre algún vecino que está taladrando o silenciar las voces del entorno. La cancelación de ruido ayuda a que las videollamadas sean más productivas al reducir las distracciones que pueden desviar la atención del contenido de una reunión, para que puedas concentrarte en la conversación. El indicador de voz ahora muestra cuánto ruido se está eliminando. Si ves que el anillo se expande, Meet está reduciendo el ruido de fondo. Si no ves el indicador de voz, no proviene ningún audio, voz o ruido. Se filtra una ráfaga de ruido mientras hablas y los demás participantes solo escucharán tu voz. Esta señal visual se activa como máximo una vez por reunión. Para los usuarios de lectores de pantalla, los dispositivos braille, ampliadores de pantalla y más, se mejora la capacidad de ajustar las preferencias de accesibilidad para documentos, presentaciones, hojas de cálculo y dibujos por separado. Esto es muy interesante si estás utilizando la metodología del diseño universal para el aprendizaje cuando estás creando contenido didáctico para tus estudiantes. En cualquiera de estas aplicaciones, ve al menú de herramientas, selecciona accesibilidad y elige la configuración preferida. En lugar de aplicar la misma configuración de accesibilidad a todos estos productos, ahora puedes establecer preferencias para cada producto individualmente. Personalizar la configuración de accesibilidad satisface mejor las necesidades de cada usuario. Estas cinco novedades en las funcionalidades de las herramientas Google Workspace mejorarán sin duda tu experiencia como usuario en el uso de las herramientas digitales. Ahora te toca a ti ponerlas en práctica. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, danos un like y suscríbete al canal. A ti no te cuesta nada y para nosotros es una fuente de motivación para seguir creando y compartiendo contenidos. Conéctate con nosotros para seguir desarrollando tu competencia digital de una forma fácil y rápida. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un cordial saludo. Gracias por tu atención.